¡Hola! Estamos en un restaurante. Ahora el camarero va a desplazar los platos. Esta comida se puede aprovechar para los niños pobres. O para hacer otro tipo de comida. Habrá que aprovechar la comida para no acabar con los niños. Y este plato de comida lo vamos a guardar en un tupper para comerlo en otro momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!